¡Fuerte Marina! ¡Fuerte! Andrés va, Andrés el primero, ya le dio René, antes de Andrés, dale con fuerza, dale, dale, se puede, dale fuerte, uno muy fuerte, otro muy suave. ¡Fuerte Marina! ¡Fuerte Marina! ¡Fuerte Marina! ¡Fuerte Marina! ¡Dale Andrés! ¡Eso! ¡Uy! Cuidado, cuidado. ¡Dale, dale! ¡Queremos dulces, queremos dulces, queremos dulces, queremos dulces! ¡Ayuda! ¡Dale, pues, dale! ¡Muy bien! ¡Va René! ¡Va René! ¡Va René! ¡No! ¡Ariana! No, después de René, Andrés y de ahí, Dominic. ¡Mi bolsa! ¡Váganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡En las patitas para que puedan mover los dulces! ¡Porque si usted le da la patita, va a quedar los dulces! ¡Va! ¡Matio, háganse a un lado! ¡No! ¡Entre más duro... ¡Ay, Dios! ¡Vaya, ya! ¡Na, ch给我! ¡Va!uninga! ¡Va René! ¡ Sound, chď! ¡Háganse a un lado! ¡Zá! ¡ também meICA! Iya! ¡Gracias!